¡Llamala, llámalala! ¡Que venga, Gloria! Pobladores de Cuchitán de Zaragoza bloquean la carretera federal transísmica para exigir a la presidenta municipal, Gloria Sánchez López, la entrega de lonas que donó el Ejército Mexicano. Cerca de 2.000, aseguran, y que no han sido distribuidas a toda la población, sino solo a sus allegados. A la presidenta aquí, porque estamos sufriendo. Cuando ella necesitaba, lo apoyamos. Y ahora que nos apoye por una lona, una despensa, no nos da. Eso es lo que queremos nosotros. Somos gente grande, yo soy gente grande. Tengo mi niño, no tengo mi casa, no tengo. Eso es lo que queremos a ella, y casa por casa que lo dé como manda Dios. Y es que la situación por la que atraviesan las comunidades del Istmo de Tehuantepec, afectadas por el terremoto de 8.2 y constantes réplicas que los dejaron sin hogar, es desesperante, pues ahora enfrentan los embates del clima, ya que las lluvias afectan gravemente a la región, por lo que necesitan lonas para protegerse durante el día y la noche, ya que viven literalmente en la calle. Ayer fuimos a apuntarnos al poro ecológico, anunció, fuimos a pedir una lona, y dice ella que nos apuntemos, que en cuanto llegue nos va a mandar a traer. Anunció ella, anunciaron ayer en la tarde por radio, con Paco, que la gente se presente hoy. Y en la noche estuvo ella dando su gente, no se vale. Y llegamos hoy, que ella anunció que hoy va a haber a las 5 de la mañana, anunció que a las 6 estemos. Ahora ya estamos presentes desde mira qué hora, bajo del agua, y ahora me salen que no hay lona. ¿Cómo está esto? Las denuncias contra la autoridad municipal han sido constantes. Las quejas de que la ayuda no llega y que se han politizado son la constante en este municipio. La contingencia rebasó no solo a la autoridad municipal, sino a la estatal y federal. La falta de coordinación, el querer acaparar los apoyos para distribuirlos, ha provocado que mucha gente siga sin ayuda o que ésta sea insuficiente, a pesar de que constantemente se dan a conocer donaciones de diferentes partes del país y del mundo. Nosotros también somos gente y vamos a estar desidicados, formarnos como venimos y recibieron que sea una lona cada quien, pero que si ella venga y autorice que nos den la lona. La lona queremos, ya no queremos dispensa, no queremos nada, la lona, porque la lona nos va a proteger a los niños. Hay niños, hay temblor, hay lluvia, ¿dónde vamos a ir sin la lona? Nosotros lo que queremos es la lona, y la lona que nos dieron la policía. A mí no me dieron ni nada. Esa lona nos dieron ahorita. Para MBM Televisión, Alexi Espinosa.